En este caso, el segundo hierro del raso, que es el Quiñón, del hombre aficare, cerrado con el nubeo 78. Ahí sale el toro, pero vean para donde salen. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lleva acá! Ahí vamos. ¡Mira, ahí! Y eso sí que no le echen malo a la gente. Ahí está lo que pasa Martín, del portillo. Ahí vamos. ¡Mira, aquí! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡No me consiente ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ahí! ¡Bien, mira, mira! Bien, Sergio. Ahí me entiendo. Bueno, chavales, por supuesto, ellos han sabido hacer lo que saben hacer. ¡Ven a todos su carallo! ¡Ven a todos su carallo! Bueno, con el frente. Ha salido otra cerrada al izquierdo. ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¿Dónde se pide a la izquierda? ¡Bien! Y vamos a ver qué hace. Ahí está Juan Manuel. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ir a Pirri! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a irlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Hurley, Corua! ¡Arregando ahí! ¡Bien! ¡Bien, Merri! ¡Bien! Nada más de oro. ¡Así hasta siete! ahí lo ves, bien ahora lo ves mira, 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 mira cómo va a ser Real bien, este es Álvaro con Manuel bien, Pedro y se cancha el toro bien, ahí es Real igual Manuel y mira Álvaro ahí está ahí está ahí está ahí sale el palito de verdad, el toro los llegados, los llegados, bien ahí está ahí está bien hombre bien 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 ahí está bien 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 ahí estamos bien ahí está el toro contigo bien saltar un poquito ahí viene ahí está bien bien ahí ahí está bien también por ese final a estos cuatro bien desde Medina del Campo Valladolid Rubén Sánchez desde Valladolid Sergio García la 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 Javi López, vamos a verlo, ahí estamos, bien, cerca del ángel, obviamente por el lado y este es el que pide palmas en Javi López, bien, Javi López, bien, ahí está, bien, donde hay una apuesta muy grande, venga, vamos a ver si sale esto, hombre, han cogido ahora las herencias naturales del toro y vamos a ver al chico con uno para adelante, dos, y ahora, tres, sí señor, uno, Jonathan Castaño, de Medina del Campo, vaya a verlo, buena recuperación de confianza ha tenido este chico, de momento por lo que vamos viendo. Alejandro García Pajarito, de Medina, de Río Seco, vaya a verlo, ahí está, un grande de estos señores, que se va a ir, se va a ir de esto en uno de los... Once, Sergio García Pajarito, de Morales, de Toro, Zamora. Bueno, pues yo no sé si este chico había salido con tropasión alguna vez, pero ha causado muy buena sensación y me desvío este segundo puesto, arriba con el chaval. Y importa en sus manos a quién va a acreditar como campeón de Mojalos, dos mil doce. Toro Sal, número cinto. Directamente desde Valladolid. Alguien que ha estado muy seguro toda la tarde y con la cabeza muy bien enamorada. Rubén Sánchez. ¡Un saludo! ¡En una gara, Rubén! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.